Oraba en el monte cuando se transfiguró Su ropa fulguró con blanca luz Elías y Moisés aparecieron para hablar De su partida de este mundo en Jerusalén Y Pedro quiso hacer tres chozas para descansar Cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo Este es mi Hijo, mi amado Escúchenlo Hagan suyo su camino El camino de su amor Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan Revela su misterio de hombre Dios No todo acabará en el fracaso de la cruz Por medio de la muerte se abrirá un reino de luz No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar Nos vamos transformar Nos vamos transformando en imagen de Jesús Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo Síganlo Hagan suyo su camino El camino de su amor Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!